Levántate y regocijate, el Señor está aquí Levántate y regocijate, el Señor está aquí Y en la mano, en la mano, en la mano, tu presencia vive en mí Y por eso, hoy te callamos, porque tú, mi Dios, estás aquí Levántate y regocijate, el Señor está aquí Levántate, hermano mío, Dios te ama, Dios tiene el poder Para levantarte de cualquier situación, Él es grande, es poderoso Y nos ama infinitamente A medida que está a tu lado, hermanito, hermano, levántate Levántate y regocijate, el Señor está aquí El Señor está aquí Levántate y regocijate, el Señor está aquí Él está vivo, Él está vivo, Él no está muerto Está a mi lado y Él está junto a ti Él está vivo, Él no está muerto Está a mi lado y está junto a ti Levántate y regocijate, el Señor está aquí Levántate y regocijate, el Señor está aquí ¿Vamos a dar un grito de júbilo? Decídeme, amamos, Señor, somos tus hijos Humildito y sencillo, pero te amamos Y alabamos a ti a tu siempre Que se sientan ese aplauso bien fuerte para el Rey y el Rey Porque a mí me muchísimas gracias